Justo si ya estamos a dos días del premio estatal de la juventud que como lo hemos comentado en distintas ocasiones pues ya son tres años que no se hace de manera presencial y bueno pues este año estaremos ya regresando a las juventudes. Son 35 finalistas, 5 por categoría, son 7 categorías en donde bueno pues ya los estaremos recibiendo, también nos acompañan directores municipales de las instituciones por supuesto y también directores estatales. El gobierno del estado a través del Instituto Duranguense de la Juventud alista la entrega de los Premios Estatales de la Juventud 2023. El evento será este jueves a las 6 de la tarde en el Teatro Ricardo Castro. Liliana Maite Manzanera Aldana, su directora, afirmó que se buscará seguir apoyando a los jóvenes galardonados. Pues fue un trabajo muy arduo por parte de los jurados en donde fueron dos etapas. En la primera bueno pues se seleccionaron a 10 finalistas por categoría y posterior a ello pues los mejor calificados fueron los últimos, los casi campeones, casi finalistas en donde pues también se busque que con estos 70 finalistas podamos seguir trabajando. Lo que queremos es que no se quede solamente en un premio, en un evento de un día, sino que de aquí en adelante por parte o por medio del programa Legión Joven pues podamos seguir trabajando con ellos, con sus causas, con sus proyectos y poder seguir impulsándolos. Bueno pues será este jueves en el Teatro Ricardo Castro. Las puertas se cierran a las 6.20 de la tarde para que puedan llegar puntual. La entrada es libre, es con pases que pueden pasar ya aquí a la oficina por ellos en donde bueno pues estaremos permeando a los primeros lugares de cada categoría. Este año también tenemos un segundo lugar que es la presea Francisco Villa y adicional también a los puntajes más altos sobre, entre varias categorías, sobre emprendimiento, sin barreras, entre otras, pues también les estaremos dando un reconocimiento adicional por parte también de nuestro señor gobernador que nos estará acompañando. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández. Gracias. 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 Gracias.